¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, noticias jurídicas del Barça Hola cariño, hola Mulan, hola ¿Qué tal? Noticias jurídicas del Barça, la verdad que el Barça siempre da contenido jurídico que analizar siempre hay cositas de las que hablar y hoy vamos a hablar de Ferran Torres porque como sabéis fue expulsado con una roja directa después de pasarse a la lucha libre con Savic el otro día en el partido del Atleti contra el Barça vamos a ver cuántos partidos le pueden caer vamos a ver si se puede perder algún partido de la próxima Supercopa de Europa que se juega esta semana porque es una agresión sin balón, en fin vamos a ver qué posibilidades hay de que se pierda esa Supercopa y vamos a hablar también de Mateus Fernández porque el Barça ha sido condenado a indemnizarle por un despido improcedente por haber rescindido el contrato de este jugador, así que vamos a comentarlo bueno pues empezando por esto último como sabéis el Barça comunicó que en junio de 2021 había rescindido el contrato de Mateus Fernández a pesar de que tenía contrato hasta 2025 el Barça decidió rescindir su contrato antes de tiempo, bastante antes de tiempo con 4 años de antelación a la expiración del contrato y esto provocó pues que el jugador presentase una demanda ante el jugador de lo social solicitando que se declarase que eso es un despido improcedente solicitó una indemnización por despido improcedente e incluso solicitó una indemnización por daños morales porque según él pues toda esa rescisión mucho antes de tiempo de que terminara ese contrato pues le había ocasionado perjuicios irreparables le había ocasionado grandes problemas económicos por ello solicitaba la indemnización por despido improcedente y además una indemnización por daños morales según ha anunciado la SER esta mañana pues al final el Barça ha sido condenado por despido improcedente por haber llevado a cabo un despido sin justificación sin una causa justificada y ha condenado al club a pagar 8,5 millones de euros al jugador que se dice pronto es verdad que el jugador también reclamaba esa indemnización por daños morales porque consideraba que el despido le había producido también daños morales y la cantidad total que reclamaba de indemnización eran 14,8 millones de euros el total del despido improcedente la indemnización por el despido improcedente más la indemnización por daños morales finalmente parece que esos daños morales no se estiman no se aprecia que la rescisión de su contrato antes de tiempo mucho antes de tiempo pues no genera los daños morales que él pretendía es verdad que los daños morales suelen ser bastante difíciles de demostrar y en este caso pues para el tribunal no habría quedado acreditado que sufriera esos daños morales pero sí la reconoce en la indemnización por despido improcedente ¿qué quiere decir esto? pues que efectivamente el Barça rescindió el contrato del jugador sin una causa justificada hay mucha gente que me ha preguntado si efectivamente pues los deportistas profesionales los jugadores profesionales pues también pueden tener un despido improcedente también pueden ser indemnizados y por supuesto que sí son trabajadores especial que tienen un régimen más especial que un trabajador común pero igualmente si su contrato finaliza antes de tiempo si el club decide rescindir el contrato antes de tiempo por supuesto tienen derecho a de alguna manera impugnar ese despido y a solicitar que se declare la improcedencia de ese despido como ha ocurrido en este caso y siempre y cuando pues el club no tenga una causa justificada no pueda demostrar pues que ha habido faltas graves de cumplimiento por parte del deportista no pueda demostrar causas económicas o no pueda demostrar lo que la ley recoge que es necesario para poder despedir a un trabajador o un jugador de fútbol profesional pues el despido se puede considerar improcedente como en este caso y por tanto el Barça está condenado a pagar estos 8,5 millones de euros esta sentencia es recurrible se puede recurrir ya sabéis que el tema de los recursos pues últimamente es muy polémico pero la ley recoge que se le puede recurrir pero en principio pues el Barça no ha dicho aún que lo vaya a hacer el Barça todavía no ha comunicado su decisión respecto a este fallo respecto a este a esta sentencia de los tribunales de lo social y pues como digo la conclusión es que el Barça no lo hizo bien no tuvo una causa justificada para despedir al trabajador en ese momento y por tanto tendrá que pagar lista de indemnización por despido improcedente insisto 8,5 millones de euros que se dice pronto es una cantidad bastante importante ya veremos a ver cuáles son las reacciones del club ya veremos a ver cuál es la decisión que toman es bastante probable incluso que en su momento tomarán esa decisión de rescindir el contrato del jugador sabiendo que en su momento tendrían que pagar una indemnización por lo tanto es probable que la paguen y ya está pero hasta entonces pues desde junio de 2021 fijaos estamos en enero de 2023 pues no han tenido que hacer frente a ese pago no han tenido que hacer frente a esa obligación esto es una cosa que ocurre a menudo tanto en el fútbol como en las empresas pues sabiendo que estoy llevando a cabo la rescisión de un contrato sin tener razón que estoy llevando a cabo el despido de un trabajador sin ningún argumento y sin ninguna justificación a pesar de ello lo hago porque cuando me condenen a pagar esa indemnización pues podré hacerlo porque económicamente será más viable que hacerlo ahora entonces demándame vamos a juicio o no y cuando ya sea el momento de reconocer esa improcedencia o cuando un juez me diga que esto es improcedente y que te tengo que pagar pues ya te pagaré ¿no? esta es la noticia de hoy la noticia jurídica de hoy y vamos con Ferran Torres porque como sabéis pues el pasado domingo contra el Atleti hubo ya ya estaba el partido acabando ya estaba en el minuto 90 y ambos decidieron pues bueno abrir un combate de lucha libre en el suelo la verdad que fue bastante lamentable una escena bastante vergonzosa no sé fue como no sé que no vino muy a cuento pero el caso es que pues el árbitro expulsó a los dos con una roja directa y por supuesto lo recogió en el acta recogió la sanción de ambos aquí lo veis en el apartado de expulsiones dice que en el minuto 90 el jugador dorsal 15 Savic Estefan fue expulsado por el siguiente motivo sujetar por el cuello con su brazo a un adversario con fuerza excesiva de manera continuada estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado entre ambos y por parte del Barça en el minuto 90 el jugador con dorsal 11 Torres García Ferran fue expulsado por el siguiente motivo agarrar persistentemente del pelo a un adversario estando el valor de juego pero a una distancia de ser jugado entre ambos es que al agarrar del pelo en fin bueno el caso es que ambos pues vieron una roja directa y evidentemente esto va a ser objeto de sanción esto va a ser objeto de sanción por parte del comité de competición que emitirá una resolución y por lo que yo creo estará dirigido en torno al 130 del código disciplinario en concreto el apartado 2 del artículo 130 es el que se va a aplicar no tanto el 1 sino el apartado 2 del artículo 130 que veis aquí del código disciplinario que dice si la acción descrita en el párrafo anterior se produjera al margen del juego no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido se sancionará con suspensión de 2 a 3 partidos sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 del presente código es decir no es que se produzca la agresión como consecuencia de la disputa del balón no es que se produzca esa agresión como consecuencia de un lance del juego sino que estando el balón lejos estando el balón que no formaba parte de la jugada no lo estaban disputando no estaban haciendo absolutamente nada sino que simplemente se engancharon los dos y se revolcaron por el suelo pues se aplicará este artículo 130.2 y la sanción será de 2 a 3 partidos ahora bien cabe la posibilidad de que el comité de competición estime que esto es una sanción leve es decir una falta leve que es lo que se contempla aquí en este artículo 130 en cuyo caso los dos partidos de suspensión se aplicarían a la liga se perderían Getafe y Girona y cabe la posibilidad de que el comité de competición lo estime como una como una infracción grave en el caso de que se estipule como una infracción grave los partidos se podrían se podrían cumplir los partidos de sanción en la supercopa de manera que se perdiera esta próxima supercopa de España que se juega esta semana en Arabia Saudí y bueno pues no tendría que cumplir la sanción en liga sino el siguiente partido que se juegue que será la supercopa yo creo que no va a ser el caso yo creo que el comité va a estimar que es una sanción leve una infracción leve que se debe aplicar este artículo 130.2 que os acabo de comentar y que la sanción será de dos partidos por tanto se perderá los encuentros entre Getafe y Girona vamos a ver si el Barça recurre o no vamos a ver hasta donde llegamos con esto porque pues ya se han dado alguna información sobre que el Barça va a recurrir va a defenderse de alguna manera de esta expulsión y va a alegar que realmente es Savic quien empieza la discusión quien empieza la pelea y que Ferran lo único que hace es defenderse bueno esto no va a llegar a ninguna parte absolutamente a ninguna parte la sanción se va a confirmar por mucho que el Barça quiera recurrir nuevamente comité de competición comité de apelación y tal evidentemente si tú te defiendes de una agresión agarrando del pelo y un poco entrando en el juego de esa pelea pues van a ser sancionados los dos y aquí da igual quien empiece pues si él empieza y te da un codazo pues te levantas y te vas sé que no es la reacción humana más lógica la reacción humana más probable es devolverlo pero si lo devuelves pues te expones a exactamente la misma sanción que el que empieza esto así que yo creo que va a ser dos partidos para cada uno se perderá como digo los dos de liga y bueno vamos a ver hasta dónde llega el Barça en su recorrido legal y jurídico con los posibles recursos que se puedan dar no creo que muchos como muchos recurrieran a saltar pero yo creo que se van a quedar ahí porque creo que con el tema de Lewandowski se hizo mucho ruido insisto y no creo que se esperasen la imagen tan mala que al final dieron incluso ante los propios aficionados del Barça que muchos pues decían que no era de equipo grande que esto no era de equipo serio y que basta ya vamos a ver hasta dónde llega pero desde luego pues aquí estaremos como siempre para contarlo quiero saber qué os parece a vosotros qué os parece el tema de Ferran Torres qué os parece el tema de Mateus siempre hay cosas jurídicas del Barça en fin dejadmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos ¿cuándo? en el siguiente vídeo ¡Gracias!